La policía me cruzó Te pega la federal, con la excusa de la droga Te cagan a palo, los vamos a matar ¡Ay, ay, ay! ¡Los vamos a matar! La policía me cruzó ¿Cómo ven esos putos? Es un rato de recuerdo Cuando la casa lo detuvo Te pega la federal Con la excusa de la droga Te cagan a palo, los vamos a matar ¡Ay, ay! ¡Los vamos a matar! Te pega la federal Con la excusa de la droga Te cagan a palo, los vamos a matar ¡Ay, ay! ¡Los vamos a matar! ¡Ay, ay! ¡Los vamos a matar! ¡Ay, ay! ¡Los vamos a matar! ¡Ay, ay! ¡Los vamos a matar!